¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Aldana y Agustín, vamos a hacer una nota virtual para conocer un poco lo que ha significado en este tiempo esa buena contribución que hemos visto entre las dos instituciones Chañerense e Independiente, Independiente e Chañerense y es bueno conocer un poco cómo se originó, cómo se puede obtener, cuáles son los objetivos de esto que han estado trabajando los dos clubes en este último tiempo. Aldana, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día Marcelo. Bueno, antes que nada, esta rifa, por quien no esté al tanto todavía, es a favor del hospital, del hospital Sanco de Chañer. La idea fue darles una mano, ya que como todos saben tuvimos que atravesar un brote fuerte de COVID que dejó al hospital por ahí necesitando algunas cosas o pagar algunas deudas que quedaron. Entonces decidimos unirnos, esta es una idea que surge de los dos clubes por el hecho también de que saliendo de los clubes uno nuclea casi a todo el pueblo. Exacto. Porque por lo general somos como un pueblo muy hinchas y o sos de un club o sos del otro, entonces es más fácil poder llegar a la gente. Así que salió esta iniciativa desde los clubes y enseguida se sumó Fútbol Solidario, que es este grupo de chicos que hicieron el sorteo de las camisetas también para colaborar, y bueno, y la gente del hospital. Seguro. Agustín, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, importante la iniciativa de parte de los jóvenes, con el apoyo del club en llevar adelante esto. ¿Qué necesidades puntuales tenía el hospital en ese momento? Buen día, Marcelo. No, mirá, la necesidad nosotros no lo buscamos como un planteo de necesidad, sino surgió porque, bueno, habíamos escuchado algunos comentarios que el hospital estaba necesitando una mano y nosotros no buscamos puntualizar sobre alguna necesidad. Perfecto. Sino que, bueno, buscamos juntarle la mayor cantidad de dinero posible por intermedio de los dos clubes, como explicó Ante Aldi, y bueno, que después brindarle esa donación al hospital para que al hospital le inviertan lo que más necesitaba y, bueno, le rinda a los clubes y a la comunidad en que se invirtió ese dinero para hacerlo lo más transparente posible con todas aquellas personas que colaboran. Bien, ¿cómo se puso en marcha esto? ¿Cómo se materializó, Agustín? Fue un contacto, bueno, entre medio de cuatro o cinco personas de ambos clubes que son amigos. Se empezó a comenzar a charlar, se comentaba de hacer algo en conjunto y, bueno, fue así como en charlas de por medio se empezó a gestar. Tuvimos una reunión primero, bueno, entre los clubes y desde ahí dimos el puntapié inicial para invitar, bueno, a primero llamar al hospital, segundo a Fútbol Solidario que venía tras una movida también solidaria hacia el hospital y, bueno, los hicimos parte para que no hacer dos eventos paralelos ni simultáneos. Entonces, bueno, entre todos unir fuerza y creo que podemos llegar un poquito más lejos, ¿no? Seguro. Aldana, el bono, la rifa está en venta, lo vemos que está en los negocios, en los comercios. ¿Cómo es un poco el mecanismo de todo esto? Bueno, tenemos dos maneras de colaborar. Una es este bono que está en los comercios y también tenemos nosotros para vender por si alguien no encontró ningún comercio. Es un bonito que sale 100 pesos. Bueno, y cada uno puede colaborar con uno o con la cantidad que quiera. Exacto. Luego esto se va a hacer un sorteo con todos estos bonitos que compraron. También queríamos decir que por ahí si algún comercio no tiene, porque tratamos de dividirnos para llegar a la mayor cantidad posible, pero si algún comercio se nos pasó y no tiene y quiere que le alcancemos, nos pueda avisar con cualquiera de nosotros, se puede comunicar y le llevamos. Y la otra manera con la que pueden colaborar también es, tenemos un CBU para que la gente por ahí, no sé si alguien quiere donar una cantidad más grande o alguien que no esté en el pueblo, pueda desde ese CBU. Perfecto. ¿Hasta cuándo hay tiempo para comprar ese bono, Aldana, esa rifa? Hay tiempo hasta el miércoles de la semana que viene, porque el 28 se va a hacer el sorteo en vivo por CL3 y también se va a transmitir por las radios. Y bueno, hay muchísima cantidad de premios que también donaron, así que agradecerles también a todos los que colaboraron de esa manera. Y bueno, después hay otro premio que es un chancho móvil que se va a estar vendiendo ese mismo día a la par del sorteo por las calles del pueblo. Perfecto. Agustín, hubo una muy buena recepción de parte de los comercios en la donación de premios. ¿Qué tipo de premios encontramos en esta rifa? Sí, bueno, la gente muy predispuesta siempre a colaborar. Se han encontrado diversos premios, diversas donaciones. La gran mayoría hay órdenes de compras. Y bueno, después hay regalos que no los queremos decir para que también la gente sea un poco la sorpresa del programa. Y bueno, creo que contamos con aproximadamente una gran cantidad, pero gran cantidad de premios. Y como dijo Aldi antes, hay comercios que a lo mejor no son llamados para colaborar no por una cuestión de que no querramos, sino porque se nos pasaron, estamos tocando o tratando de llamar a todos los comercios, a todas las empresas de Chaniar para que todos seamos parte de este evento solidario. Y si hay alguien que se siente que no participó porque se nos pasó, porque nos olvidamos, porque puede ocurrir. Involuntariamente. Exactamente. Exactamente. Lo invitamos a que nos llame y nos diga. Y bueno, vamos a aceptar la ayuda. Al contrario, queremos que sea parte también. Y bueno, la aceptación del pueblo fue fantástica. Todo el mundo automáticamente te decía sí. Después vemos que donamos, vemos cómo te hacemos llegar el premio. No te preocupes que lo vas a tener. Y bueno, estamos muy, pero muy agradecidos por la predisposición de la gente en general. Esto va a ser en vivo en el piso de Cablevisión, Agustín. Exactamente. Va a ser el sábado 28, este sábado no el que viene, con horarios, bueno, el horario a definir, pero está pautado que sea de 18 a 20 horas. Y también, bueno, ya que antes Aldi lo comentó y por ahí a lo mejor todavía no lo nombramos, agradecerle enormemente a Radio ONG porque, bueno, nos hizo también un poco de sostén, al igual que Cadena 105. Son las dos radios del pueblo que nos apoyaron y nos bancaron desde un principio para la comunicación, como así también un enorme agradecimiento a CL3 por el espacio que nos va a brindar el sábado, como así también por todos los espacios que ya nos abrieron las puertas para hacer las notas, para hacerlo público, ¿no es cierto? Seguro. Aldana, ¿todo el mundo se va a llevar un premio ese día? No es que hay un primer premio, segundo premio, todo el mundo va a llevar un premio. Claro, en base a la cantidad total de premios que todavía no se sabe cuál es porque se van a seguir juntando hasta el día del sorteo, en base a esa cantidad total se van a sortear y cada persona va a ganarse un premio seguramente también por la cantidad que hay y por la cantidad de gente que participó. Está bien, eso habla un poco también de la generosidad como decía Agustín, de la gente de los comercios, de las empresas que han posibilitado esto y además esta rifa no es sectaria sino que todo el mundo se va a llevar algo en la medida que colaboró, más allá que lo haga por una decisión propia sin buscar un objetivo, ¿no? Pero bueno, también es una es una aliciente. La idea es que sea como un presente, digamos, no que la gente porque sabemos que la gente no participa por quererse ganar un premio sino por colaborar, entonces es nuestra manera por ahí de retribuirle esa ayuda con algún presente, algún premio. Bueno, puntos de venta en los comercios, ustedes, un grupo de chicos que están de jóvenes, que están, no de chicos de jóvenes, que están también con la rifa ofreciéndola a quien desee comprarla. Y las mutuales de los clubes creo que también hay en los dos. Bien, bueno, esperemos que haya un buen impulso a partir de ahora, Agustín, de acá al miércoles para que haya una venta masiva. ¿Cómo está yendo la adhesión de la gente? ¿Bien? No, bien, muy productiva. Creo que, bueno, cuando hicimos un balance el jueves pasado que nos juntamos ahí con las cuatro instituciones, creo que la gran mayoría había mostrado un gran porcentaje de venta, entonces, bueno, estábamos muy contentos, por eso decidimos el miércoles empezar a hacer un balance general para también presentar el día del programa qué cantidad de números se vendieron y, bueno, ser claros a la hora de mostrar todo lo que se generó y que también, bueno, no lo nombramos, por ahí lo levantaste vos un poquito, pero esto surge también de la idea de ambas secretarías juveniles de los clubes, entonces, es muy gratificante saber que los chicos son los que están empujando este evento detrás de una comunidad, ¿no? Seguro, seguro, marca un poco también la impronta del compromiso, ¿no? Que tienen en ver la realidad que se está viviendo y cómo se puede superar esta situación ayudando a estas instituciones, en este caso el hospital, que, bueno, ha tenido un momento muy difícil en cuanto a la atención por el tema de la COVID, pero que no ha terminado y que necesita reforzar todos sus insumos en la necesidad de estar alerta permanentemente. Bueno, sí, te escucho, Aldana. No, no, está bien, está bien, como dijiste. Perfecto, bueno, Aldana, Agustín, gracias por la comunicación, creo que ha sido muy claro todo, esperamos que el resto de la comunidad adhiera fuertemente de acá al día del sorteo con la compra de esta rifa que se puede hacer un buen programa que va a estar transmitiéndose y después estaremos mostrando también y hablando un poco como cierre de la adhesión, de la plata que se pudo juntar para esta cruzada tan interesante con el hospital y también que la gente va a poder participar a través de la pantalla de Cablevisión de esa jornada con la entrega de los presentes y el sorteo de todos los números que van a ir saliendo. Gracias Marcelo por el espacio y bueno, esperemos que tengamos buenos resultados. Seguro que sí. Aldana, Agustín, que tengan buen día. Buen día Marcelo, muchas gracias. Hasta luego.